Y como cada lunes comenzamos a desandar el fin de semana que nos dejó un montón de cosas en materia de espectáculos. Y vamos a ver lo que pasaba este fin de en el Teatro Mercedes Sosa con las dos funciones que brindaron los techies allí. Presentando nuevo espectáculo. Esta vez pasaron de toda la alegría y el colorido del carnaval a opuestos. Un espectáculo basado también en todo este contrapunto del blanco y del negro. Con una estética buenísima como nos tienen acostumbrados ya los techies. Como ven la estética esta del blanco y del negro se trasladó también a los instrumentos musicales, a todos los elementos escenográficos, a todas las proyecciones que veíamos en las pantallas, a la disposición de las pantallas en el escenario. Realmente un espectáculo muy interesante. Bueno, así sonaban los techies en el Mercedes Sosa con dos funciones. Vamos a destacar también que los techies se invitaron a cantar a los puesteros, una canción tierra mía muy linda, muy interesante. Y el público realmente explotó con los puesteros, con los techies en el escenario. Las dos noches estuvieron los muchachos invitados, así que realmente la pasaron bien, una comunión hermosa. Y algo muy lindo también que pase cada vez que viene un artista nacional que sean tan generosos con los artistas locales. Ahí los estamos viendo.